Buena vida gente bella, mi nombre es Erwin y esto es Autocultivandote. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las plagas. Estuvo haciendo mucho calor en todo el país y esto hace que las plagas tengan un ambiente adecuado para reproducirse, para colonizar y para arruinar nuestros cultivos. Nosotros en este momento estamos teniendo una pequeña plaga de trips en las plantas de afuera, pero bueno lo estamos controlando de a poquito, estamos cerca de la cosecha entonces no es demasiado preocupante, pero si por ahí estás en otra etapa de la planta por ahí sí es razón para preocuparse y tomar acciones un poquito más drásticas. Lo ideal es siempre usar preventivos como el aceite de neem, usar productos como la tierra de diatomeas, digamos todo esto nos puede evitar un montón de dolor de cabeza y bueno también hay algunos preparados naturales, hay mucha gente que emplea tabaco macerado en agua y con eso pulveriza las plantas, esto funciona como repelente para un montón de plagas y para otras tantas funciona como insecticida también y bueno nosotros por ejemplo para los trips estamos usando este maceradito, acá tenemos medio litro de agua y 50 gramos de ajo, el ajo lo picamos o por lo menos lo machucamos, que es este caso no sé si se llegan a ver que son trozos grandes pero están bien picaditos, una vez que el agua toma este color que sucede más o menos en 24 horas, 48 con toda la furia, ya está listo para pulverizar. Esto nos va a ayudar con los trips y por ejemplo si tenemos araña roja bueno podemos pulverizar todos los días con esto pero con el pulverizador lleno de hielo porque la araña roja es muy sensible a las bajas temperaturas entonces podemos aprovechar y juntar dos factores, el ajo como repelente y el frío también como otro método de control extra, muchas plagas de araña roja de gente que por ahí no quería usar el mamboretado o lo que sea lo pudimos solventar con esto, así que bueno a prestar mucha atención mirar en vez de las hojas que por lo general donde se instalan las plagas, ver que las hojas no tengan ni puntos ni telitas ni nada por el estilo y bueno en caso de que aparezca algo aplicar controles lo más pronto posible, si estás en flora hay que evitar la pulverización lo más posible a veces no se puede evitar y tenemos que pulverizar como me está pasando a mí con los trips, pero bueno tratar de hacerlo en un horario donde la humedad no sea demasiado elevada, aparte que el sol no le esté pegando a la planta porque eso también puede traer problemas, evitando las horas de rocío porque bueno al juntar su humedad en el cogollo podemos en vez de solucionar una plaga tener otra que son los hongos, que eso sí nos arruina la cosecha bastante rápido. En todo caso, si encontramos hongos en los cogollos, lo mejor es sacar la parte afectada, descartarla, no sirve para fumar, no sirve para hacer aceite, no sirve para cocinar hay muchos que te van a decir que sí, pero es un riesgo para la salud, así que lo mejor es sacar la parte afectada y al resto darle una pulverizada con propóleo, el propóleo lo que hace es matar las esporas y si hay algún hongo latente ahí queriendo nacer, va a morir antes de hacerlo así que bueno, a tener en cuenta, maceradito de ajo para trips, para araña roja propóleo en el caso de haber tenido algún hongo para matar las esporas tabaco como prevención, como referente natural así que bueno gente, ahí tienen un poquito de data y vamos a ver cómo están las nenas bueno, miren lo que están estas bebas, las modixer de hermosas, sacando cogollitos por todos lados, no son los cogollos más grandes que hemos tenido pero la verdad que son densos, son muy resinosos, todavía le falta engorde de todas formas tienen mucho aroma, la verdad están muy cargaditos de terpeno bueno, acá la que se quemó ya está recuperando ahí nos damos cuenta que estamos en engorde porque está comiéndose la parte quemada con cogollos nuevos así que bien, estamos satisfechos por el momento y bueno, vamos a ver cómo sigue, vamos a volver a prender el palancito de Henki Duken yo porque quería mostrar bien los colores sin ninguna alteración así que bueno, vamos a ver las Austral Haze, dale bueno gente, acá estamos con las Austral Haze cada vez más llenas de cogollos vienen súper lindas van apareciendo, bueno, más hojas amarillas porque a medida que nos vamos acercando al corte la planta consume todas sus reservas de nitrógeno así que al final vamos a tener muy poquitas hojas y las que queden ya van a estar de un color más amarillo pero la verdad que súper lindas vamos a ver si se llega a ver con una hojita que tenga la muestra bueno, no sé de acá, sin estas hojitas de acá se llega a ver los puntitos blancos que tienen esto es porque estamos teniendo una playita de trips la verdad que este año, en esta época con el calor que hizo tenemos una plaga en toda la provincia de Buenos Aires pero bueno, no nos queda tanto tiempo para el corte así que estamos combatiendo de nuevo con un maceradito de ajo no queremos pulverizar tanto por la flora pero, digamos, vamos a llegar a la cosecha antes de que la plaga sea un factor preocupante así que bueno, estas son todas las novedades con las pequeñas bueno, gente bella, eso ha sido todo por hoy no se olviden de seguirnos en las redes sociales de suscribirse al canal si tienen ganas de colaborar económicamente dejamos en la descripción el link a nuestro Patreon donde pueden hacer su aporte económico y llevarse algún beneficio por eso así que bueno, nos estamos viendo prontito que tengan muy buen fin de semana que ya está pronto a llegar y cultivense hasta luego y todo